Masticando tu miseria Aprendí la libertad entre rejas y cadenas Aprendí la libertad entre rejas y cadenas La miseria se hizo poema, el hambre se hizo canción Y la herida encadenada a la indolencia Para calmar su dolor se convierte en rosa roja Para calmar su dolor se convierte en rosa roja Una rosa roja para Iacucho Al lomita encantadora Pasé pa' esta rosa roja Que fue regada con llanto De nuestros niños Que sin Navidad crecieron Pero conquistarán glorias Que sin Navidad crecieron Pero conquistarán glorias Cuando en el cielo pueda crecer La rosa que te regalé El mismo cielo cambiará su color Será color de la rosa Color de felicidad Cuando en el cielo pueda crecer La rosa que te regalé El mismo cielo cambiará su color Será color de la rosa Color de felicidad Será color de la rosa Color de felicidad El mismo cielo cambiará su color Más veya 3